Estamos con el flamante campeón de Wimbledon de séptima categoría, Mauro Jadjigiorgio, finalmente aprendimos a pronunciarlo, quien acaba de vencer a César Soria por 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Así es. Contanos, ¿cómo hiciste para ganar? Es un partido durísimo que, no sé, estuve calmo y él al final se puso un poco nervioso y erró muchos puntos y creo que ahí estuvo, porque los puntos eran largos. Y se pasaban muchas pelotas y bueno, ganó el más constante. Un juego intenso, ¿no? Intenso, sí, 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 sí. Al final me flaquearon un poco la fuerza, no sacaba tan fuerte. Él empezó a errar el primer saque un poco y eso me ayudó a mí. ¿Qué pasó entre el primer saque que lo perdiste y el segundo que lo ganaste 6-0? ¿Hubo un clic ahí? Bueno, no, él sacó, yo arranqué mal y él sacó muy bien el primer set y iba 5-1 abajo y a pesar de que lo levanté un poco no lo jugué, porque sacó fantástico, tiene un saque impresionante. ¿Has jugado ya con este rival? Sí, sí, es la primera vez que le gano, me había ganado las cuatro veces anteriores, así que... Un saque muy potente. Se dio en la final. Se dio en la final. Y con un rival tan potente como Soria, ¿cuál pensás que fueron las fallas de él a la hora de, no sé, tratar de seguir siendo la ganadora? Bueno, no, yo creo también que juego fuerte y me favoreció un poco, no sé, capaz que fue el día. Yo pude pegar también, en general. Con el que pega se da un partido, digamos, pal-bi-pal. Genial, genial. Bueno, querés dedicarse a alguien... Sí, a mi familia que me banca siempre, a mi profesor de tenis, que ahora le voy a mandar el mensaje. De la final que son los que me entrenan y me bancan en este deporte. Genial. Felicitaciones, muchas gracias por tus palabras. Nos vemos. Te dejo.